Bueno, hasta exteriores con nuestro compañero Nathanael Cáceres, que está siguiendo de cerca una denuncia de maltrato animal. ¿Cómo estás, Nathanael? Buenos días. Sí, buenos días, Judith. El saludo también a Marcelo, a los televidentes. Efectivamente, este hecho ocurrió en la ciudad de Lambaré, donde se puede ver a través de una cámara de circuito cerrado que los propios vecinos ya instalaron, porque no es el primer episodio que se registra con este vecino, según lo que nos están comentando. En las imágenes se puede ver claramente cómo trae una hervidora con agua caliente y termina derramando al gato que estaba sobre el capó del vehículo de este vecino, causándole un importante daño en su fisionomía ya al gato que estaba justamente aquí, Orus, que está medicado ya con el tratamiento correspondiente. Vamos a hablar acá con los vecinos que quieren también reguardar su identidad. Bueno, señor, antes que nada, buenos días. ¿Orus sería tu gato en este caso? Sí, así mismo. Orus sería. Tiene dos años de edad. Justamente ayer pasó la desgracia a la tardecita a las 18 y 47, justamente con este vecino un poco desubicado realmente. Bueno, vemos que en el barrio efectivamente... Ahí estamos. ...y están en plena armonía y convivencia entre todos los vecinos, por lo menos, excepto a este señor. Así mismo. Hasta los animales son más humanos que este señor. ¿Qué pasó con el vecino? ¿Por qué reaccionó de esta manera quemando al gato? Y el vecino, la verdad que le falta, digamos que le falta un poco de cordura. Los animales, puntualmente los gatos, duermen sobre el capó de los autos simplemente por darle calor. Después del motor, realmente el motor queda caliente, el capó está un poco calentito y obviamente los gatos, de su preferencia, es justamente dormir sobre el capó. Y, bueno, ni siquiera rayan. O sea, simplemente este vecino le molestó, en vez de estar simplemente espantándole o derramándole, no sé, agua natural, que de repente es recomendable para espantar gatos, termina tirándole agua hervida. Ahora, ¿ustedes van a hacer la denuncia? ¿Quieren que la fiscalía también actúe por este caso de maltrato animal? Definitivamente, definitivamente. Yo particularmente me gustaría que este señor realmente ya termine pagando un conjunto de denuncias que tiene en contra. Tiene denuncia por rotura de cámara, denuncia por rotura de parabrisas, denuncia por maltrato inclusive a personas físicas y ahora a nivel animal. También tiene maltrato a nivel animal. ¿Cómo se llama el vecino en cuestión? El vecino se llama Rubén Recalde. ¿El señor Rubén, inclusive, le habría roto el parabrisas, aparte del vehículo, en otra ocasión también? Sí, hace años atrás él llegó en una ocasión a romper, inclusive mi parabrisas, y rompió parabrisas de otro vehículo también. Simplemente por cuestiones de locuras. Sin razón de ser. ¿Después de este episodio con el gato suyo llegó a reclamarle a conversar con él? No, 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 es una persona con quien no se puede conversar. ¿Se cierra totalmente? Totalmente. Con esta persona tiene que ir directo por judiciales, no hay otra opción. ¿Es el primer animal que sufre algún maltrato que ustedes al menos puedan captar? Que captamos en cámara sí, pero hay vecinos que vieron justamente al señor arrojando gatos encima de la muralla, gatitos recién, o sea, pequeños, que de repente hay algunos gatos que son de la calle, que vienen aquí a tener cría, y bueno, el señor termina tirándole encima de la muralla. A mí no me consta, no puedo dar fe por eso, pero justamente en uno de los grupales del barrio mencionaron eso. Ahora, tu gato, ¿cómo está? ¿Alguna secuela, la lesión? Vemos también bastante grande, porque está en carne viva, aparte de la piel. En principio tiene totalmente quemada la piel, se le tiene que hacer un tratamiento. Justamente le estamos medicando ahora, tenemos que ver el proceso, porque eso va a tomar fácilmente como uno o dos meses. Bueno, está una vecina también, resguardando siempre su identidad. Señora, antes que nada, buenos días. Como vecina, ¿qué nos puede decir de este episodio? ¿Usted también ya fue víctima alguna vez de algún maltrato de este señor? Buenos días. Realmente, personalmente, nunca, ¿verdad? Pero sí estoy al tanto de todo el daño que ya hizo en el barrio este señor. A personas, a animales y también a los vehículos. En este caso, ¿usted también tiene mascota? Sí, yo tengo dos perritos. Sí, sí. ¿No decía aquí uno de los vecinos que anteriormente tenía un pitbull, inclusive, que estaba ahí enfrente y que no se podía pasar por el lugar? Así mismo. Era como un arma que usaba para persuadir a los vecinos. Decía que este señor es inclusive un pastor de una iglesia. Sí, es pastor de iglesia. Imagínese. Bueno, imagino el desagradable episodio al ver ese maltrato a un animal, viendo que hay leyes ya de protección. Sí, todos los vecinos estamos muy indignados por lo que pasó. Es un gatito que no le hace daño a nadie y que se ha violentado de esa manera. ¿Alguna vez pudo conversar con él, saber por qué actuó así? No, no, realmente con él no se puede hablar. Él ni siquiera quiere saludar. Una persona totalmente solitaria. Sí, se puede decir que sí. Muchas gracias. Dale, dale. Bueno, ahí está el relato entonces, Judith, con respecto a la preocupación de los vecinos de este episodio donde vemos ahí el gato claramente que tiene una lesión bastante considerable en parte de la espalda y la pierna, la patita. Y ya vieron también que hay muchos gatos en este barrio que son las mascotas de las familias que viven en este lugar. Bueno, este vecino, por sobre todo, piden que actúe también de oficio la justicia. Bueno, de momento nomás estamos perdiendo tu señal, pero escuchamos bastante bien todo el relato de los vecinos. Se trata ya luego de un vecino aparentemente conflictivo que no tiene un buen relacionamiento con los demás, por lo que estábamos escuchando. Y la verdad que duele mucho esta imagen porque es cierto, vos podés no ser demasiado fanático o puede ser que no te gusten los gatos, pero actuar de esta manera. Demasiada violencia ya. No, claro, y aparte si de por ahí sentís que el animal está invadiendo tu privacidad, te genera algún tipo de daño, te acercas al dueño. Totalmente. Y le expones la situación y se busca una solución porque no puedes atacar de esta forma. Demasiado oscuro. Mira cómo quedó su cuerpito pobre. Mira, el perela y lo mohí por culpa del agua caliente. Imagínate, o sea, el señor se va, hierve su agua, se toma su tiempo, ya con la intención premeditada de ir a arrojar contra este animal. Maldice mucho de él esta actitud y pobre la gente que vive en su entorno porque habla mucho de él esto, ¿eh? Totalmente. Nata, el denunciado como agresor, ¿está a esta hora en su casa? ¿Vos estás cerca? ¿Podríamos ir? ¿Qué te parece? No está, no está, no confirmaban acá los vecinos que temprano cuando ya se difundió su video, porque esto lo compartíamos más también más temprano ya en C9N, salió. Generalmente suele estar porque vive ahí al lado nomás, pero como es un hombre solitario, no está su vehículo y tampoco a él porque los vecinos lo vieron ya salir bastante temprano. O sea, que nadie vive con él, vive solo. Exactamente. Entiendo, y el pecado, entre comillas, del animal y el actuar del señor que, podemos decir, él justifica, es que el gatito estaba solo el capó de su camioneta. ¿Ese es el motor de arranque de toda esta historia, al menos de este nuevo episodio de Agresión, Nata? Exactamente, que sabemos que generalmente los gatos hacen eso, se suben arriba por el calor que genera en sí el motor. Claro. Sí, nos pasa a nosotros mismos nuestro estacionamiento, ¿verdad? Sí. Particularmente no hace ningún daño por el vehículo para decir que termina rayando o cosas así, pero bueno, eso ya depende también de cada uno. Nata, para cerrar por último. Sí, el accionar es lo cuestionable. ¿Los vecinos, o al menos el dueño del gatito, hizo su denuncia formal? En la fiscalía sí, y ahora va a ser en la comisaría jurisdiccional. Ok, bueno, vamos a estar siguiendo este caso entonces para ver cómo termina, porque recordemos, hoy día la justicia es mucho más implacable en ese sentido, aún tratándose de maltrato animal. Ya se dieron condenas, que hace poco incluso estábamos hablando también. Gracias, Nata, por este contacto. Gracias, Nata. Gracias por ver el video.